Queremos informar a la población boliviana que estoy solicitando de manera formal la ampliación de la denuncia sobre el caso de pedofilia, el caso de estrupro de Evo Morales contra el señor Luis Arce Catacora en el grado de complicidad e encubrimiento, entendiendo muy bien que la tipicidad penal en el artículo 171 del Código de nuestro país establece con mucha precisión que la persona que conozca, sepa de un hecho delictivo y que no lo denuncie, lo transforma en responsable directo también. Entendemos muy bien que los indicios han podido relevar esta insectuosa y enfermiza relación entre Evo Morales con una menor de edad de tan solo 16 años y llamativamente en la fotografía que vamos a entregarle a los medios de comunicación se puede evidenciar y constatar que el señor Luis Arce no habría sido solamente en una oportunidad sino en reiterativos hechos y eventos donde habría participado junto a estas dos personas. Es decir, Luis Arce tenía conocimiento de que Evo Morales estaba con una niña menor de edad y no fue capaz de llevar adelante las denuncias y las comunicaciones a las autoridades para poder procesar. Con este antecedente lo que se aplica es, por supuesto, la ampliación de esta denuncia y el procesamiento y juzgamiento al señor Luis Arce por encubrimiento y complicidad en el delito de pedofilia y obviamente estupro.